Que todo lo que hagas durante este día sea iluminado por la luz del Espíritu Santo. Que las bendiciones de Dios siempre estén presentes en tu vida y te llenen de muchos bellos momentos. Que en este nuevo amanecer el sol brille para ti y te sucedan cosas agradables. Pido al Señor que te acompañe a lo largo del día, guíe tus pasos y proteja tu andar. Deseo que abraces las oportunidades, aproveches cada segundo. Y de siempre, lo mejor de ti. Buenos días. Gracias por ver el video.